¿Quién iba a pensar que vendería mis verduras así? Sí, claro, es la misma referencia. ¿Cómo no? Que esté muy bien. Don Carlos, esos pedidos se pueden hacer desde acá. ¡Puro cuento! Déjeme le muestro. Diseñamos una página de Internet. Mostramos las... Mostramos las fotos de las verduras y las zonas donde vamos a distribuirlas. Y con sus conocimientos promocionamos sus productos más fácil. Ahí me di cuenta que eso del Internet no era difícil. Lo aprendí a usar y resolvimos el problema. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.